Hoy la problemática del tránsito, si bien es amplia, tiene muchos aspectos, pero la prioridad la tienen las motos. Hoy lamentablemente estamos asistiendo principalmente a una inconducta de los motociclistas que creemos que nos tenemos que hacer cargo desde el municipio, en los que nos quepa, la gente, la familia, los padres, también en los que les quepa. Y vamos a trabajar en ese sentido y lo estamos haciendo en una serie de medidas que las queremos largar en conjunto. Y hasta hoy, hasta el último operativo que fue este fin de semana, hemos secuestrado mil motos, mil motos de las cuales un 60% ha sido retirada. El 90% de esas motos secuestradas es por el no uso del casco. Dentro de esta batería de medida que ya anunciaremos junto con la Intendente en su momento, y en su momento es pronto, ya nada más que muy, 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 muy en lo inmediato va a ser. Tenemos primero ya en marcha la preparación de una campaña publicitaria muy fuerte. Vamos a trabajar con la Secretaría, con el área, con el área de juventud de la municipalidad para hacer el trabajo territorial en distintos lugares de la ciudad. Tenemos un equipo formado para dar las charlas de concientización. Sería como una especie de curso. Obligatorio. Curso obligatorio. Obligatorio para todos los que saquen el carnet por primera vez. Y nosotros hemos evaluado seriamente la posibilidad, y así en ese sentido estamos orientados, a obligarlos a todos aquellos motociclistas que renueven el carnet a que hagan este curso de concientización, que en principio tiene cinco horas.